Voy a hablar acerca de parte de la práctica basada en evidencia y también, como dijo Scott, la forma en que estamos confundidos muchas veces respecto de ciertas cosas que creemos son ciertas o queremos creer que son ciertas, atándolo un poco a la investigación respecto de cómo nosotros nos engañamos y los mismos profesionales muchas veces se engañan cuando en realidad la situación es otra. Entonces mi charla se llama Psicología Cognitiva y Social, Percepción Clínica y Juicios. La verdad es inconveniente porque siempre es inconveniente que nos digan lo que creíamos saber cuando en realidad no lo sabemos. Alguna vez se dijo que la libertad, que la verdad nos librará y bueno, es cierto, nos librará pero primero nos hará miserables. Así que yo no quiero hacerlos miserables a ustedes, hacerles pasar un mal momento, sino más bien invitarlos a pensar entre todos respecto de cómo estamos planteando nuestros pensamientos. Daniel Kahneman, premio Nobel, un psicólogo, que dijo, bueno, nuestra convicción de que el mundo tiene sentido, descansa en una base segura, nuestra habilidad sin límites a la ignorancia, de, perdón, de ignorar nuestra propia ignorancia. Así que bueno, básicamente un poco lo que veníamos diciendo. Mis objetivos son analizar la teoría y la investigación sobre errores y sesgos de la percepción clínica y el juicio y analizar el círculo vicioso que puede implementarse como su resultado. Y además quisiera hablar sobre lo que podemos hacer respecto de esto. Esto se basa en el trabajo de decenas de psicólogos. No es mi investigación que he hecho durante más de 20 años, sino más bien es una parte de la psicología clínica, de la práctica basada en evidencia, que al menos en Estados Unidos muchas veces se ignora y no se enseña a los alumnos en las carreras. Y además la relevancia de la práctica basada en evidencia por lo general se define como saber lo que funciona con quién, saber qué intervención funciona con qué paciente en particular. Y creo que la práctica basada en evidencia también debe incluir entendernos a nosotros mismos, conocer lo que dice la investigación respecto de cómo nosotros entendemos a nuestros clientes y qué pensamos respecto de cómo piensan nuestros clientes. ¿Qué pensamos nosotros respecto de cómo ellos piensan? Va en la misma línea. Y esta es otra brecha entre cómo nosotros pensamos y cómo pensamos sobre nuestros clientes. Es importante porque si uno sabe y utiliza la investigación respecto de qué funciona con quién, entonces no va a ser muy útil si no entendemos con quién estamos trabajando. La relevancia para la ética profesional. Bueno, esto lo sabemos muy bien. Entendernos como responsabilidad ética, el código de ética en Estados Unidos, el de Canadá y en Europa también lo hemos visto, que todos los códigos de ética de los psicólogos son fundamentales para entender las limitaciones de las habilidades de nosotros. Y si uno entiende las limitaciones y las habilidades, vamos a poder correctamente juzgar y percibir a nuestros clientes de manera más precisa. Esta charla tiene que ver justamente con esas limitaciones y lo que podríamos hacer para reducir estos errores. Empecemos con buenas noticias. Como dijo Scott, las intervenciones psicológicas funcionan. Las noticias no tan buenas, que después las vamos a ver mejor, es que hay muy poca evidencia de que los profesionales han mejorado con la experiencia. Y quizás puedo echar un poco de luz respecto por qué. Empezamos con un concepto creado por Shelley Taylor y Jonathan Brown de 1988, de las ilusiones positivas. Bueno, sesgos, errores, distorsiones en la percepción, la memoria y el razonamiento que ocurren por nuestra inconsciencia. Y que destacan o aumentan nuestra auto-percepción sobre ser buenos, competentes y en control. Y como dijeron ayer, la mayoría de nosotros cree que somos mejores en promedio que cualquier otra cosa. ¿No es cierto? Es una de esas ilusiones positivas que nos hace seguir contentos, felices. Yo soy mejor que otros en tal o cual cosa. Bueno, esto por lo general es adaptativo, mejora el bienestar, pero ojo que puede ser contraproducente y se puede adaptar erróneamente también. Y creo que los profesionales también tienen ilusiones positivas sobre ellos mismos, sobre sus actividades clínicas. Que sirven para mejorar, digamos, ese sentido de ser buenos, competentes y en control. Pero si no se reconocen y si no se corrigen, pueden ser perjudiciales para el trabajo clínico. Como habló Scott de la lobotomía y esas otras cuestiones. Digo, para no cambiar tanto, no me molesta. Bueno, perdón, 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 perdón. Uno de los errores más comunes y peligrosos en este sentido es que la idea de que los profesionales capacitados en salud mental son menos vulnerables a errores y sesgos en percepción y criterio que la gente no capacitada. Esto no es así, tenemos la ilusión de que vamos mejorando con la experiencia. ¿Qué sugiere la investigación? Sugiere que las percepciones y criterios de los profesionales con capacitación son más similares que diferentes a de... O sea, son similares a aquellos que no son profesionales. Tenemos tomados los mismos atajos, saltamos a las mismas conclusiones, cometemos los mismos errores, tenemos los mismos sesgos y que la gente no entrena o no capacitada. Creemos que tenemos precisión en nuestras percepciones y creencias y creemos erróneamente que mejoramos con la experiencia. Hay toda una lista en psicología de los errores y los sesgos que hay en la vida diaria y la percepción que existe. Vamos a hablar de cuatro puntos, lo más importante es lo que es la interacción clínica entre el profesional y su cliente. El primero es el sesgo de correspondencia o el sesgo atribucional disposicional, el segundo, confirmatorio de prueba de hipótesis y confirmación de expectativas a través del comportamiento que lleva al cuarto, que es el sesgo de sobreceso de confianza. Este es un círculo vicioso que arranca cuando comienzan estos sesgos y hay que ver qué se puede hacer al respecto. El sesgo de correspondencia, que se ve una y otra vez, uno explica el propio comportamiento, en general explicaciones situacionales más que caracterológicas, especialmente cuando ese comportamiento es no deseable. Yo hice eso porque la situación hizo hacerlo y eso no es indicativo del tipo de persona que yo soy. O sea, generar excusas por el comportamiento. Pero al explicar el comportamiento de otros, lo que típicamente hacemos, toqué el botón mal, con más frecuencia hacemos lo opuesto. La vista de que yo veo lo que vos haces como reflejo de tu personalidad y subestimo la influencia de las situaciones en tu comportamiento, incluyendo la influencia de mi comportamiento sobre tu comportamiento. Muestra la investigación, que mismo que me digan con antelación de que les hayan hecho coaching para hacer un rol, para jugar un rol y están solo actuando, Yo incorporo ese comportamiento en mi punto de vista del tipo de persona que vos sos. Por más que me hayan dicho que está jugando un rol, no podemos evitarlo. Tenemos esta disposición a estas atribuciones. Esto es tan común que el Gial se lo llama como el atributo, el sesgo atributivo fundamental. Los clínicos capacitados son más vulnerables que la gente no capacitada. Se usan más los sesgos con nuestra percepción de estar observando un comportamiento. Cuanto más te veo deprimido, más soy de ver depresión y lo veo como resultado de la persona que sos, en vez de verte como una persona menos deprimida. Está relacionado con la orientación teórica con la que contamos, tiene que ver más con la psicodinámica, no hay ninguna sorpresa, acá veo que las condiciones dinámicas y las teorías dinámicas ponen el locus del causa de comportamiento dentro de la persona y las teorías de comportamiento la ponen fuera de la persona y en lo que es la situación. Es muy común en culturas tribalistas más que colectivistas y es más probable cuando dependemos de otra persona de alguna manera necesitar predecir su comportamiento. Si yo dependo de vos y necesito poder predecir tu comportamiento, creo que puedo predecirlo mejor si yo veo lo que haces como indicativo del tipo de persona que sos en vez de pensar en la situación en la que estamos. Creo que hay al menos siete razones por las cuales la situación clínica puede ser más vulnerable aún a este sesgo situacional que la vida diaria. En general, los instrumentos que más se utilizan para evaluación fueron deseados para la evaluación de rasgos o estados internos y no situaciones. El MPI, el Royal Shock, los test proyectivos son inteligentes pero diseñados para medir componentes bastante estables y características bastante estables de la persona. Las teorías de las personalidades, la teoría de qué es lo que hay dentro de la persona. Diagnósticos formales que dicen que los seres mentales existen dentro de las personas. Es más probable que hagamos esto de interactuar con una persona en vez de simplemente observarla. Sabemos que estamos interactuando constantemente todo el tiempo con nuestros clientes o pacientes. Y está lo que existe en la observación activa interna y externa. Yo veo tu comportamiento como indicativo de disposición si estoy viéndote interactuar con otra persona en lugar que si estoy interactuando con vos. Si estoy interactuando con vos, hay mucho trabajo cognitivo. Te estoy prestando atención y no puedo prestar atención a qué está pasando en esa situación. Estoy prestando atención también en cómo mi comportamiento está afectando tu comportamiento. Ahora, número cinco. Es más probable que esperemos interactuar con la persona del futuro. O sea, un cliente ciertamente espera seguir interactuando con el terapeuta y el terapeuta con el cliente en el futuro. También subestimamos la influencia de los roles y las reglas que los acompañan. Sabemos, y Scott lo mencionó, que los clientes vienen con la expectativa de que necesitan presentarse tan perturbados y enfermos o más de lo que están para recibir la ayuda que necesitan. Entonces, como clínicos, nos olvidamos del hecho muchas veces de que el cliente está jugando un rol y puede no estar comportándose como se comportaría si no estuviera interactuando con un profesional de la salud mental. Creemos, en general, que nuestro comportamiento solo tiene el impacto que nosotros queremos que tenga. Entonces, yo me comporto cuando quiero afectar a alguien de cierta manera, pero es menos probable prestar atención a tu comportamiento que no es consistente con esa predicción que yo tenía de vos. Perdón, es más probable pensar la posibilidad de que el cliente que está aquí es como reacción a mi comportamiento que a su situación. Punto 2. El sesgo de confirmación de las hipótesis. Lo que se ve es que raramente obtenemos información sobre otras personas de manera objetiva y sistemática. Tenemos un sesgo confirmativo, automático y poderoso. Entramos con preconceptos, expectativas e hipótesis a las situaciones basadas en género, en la manera que se vistió la persona, orientación sexual, etnia, sexo de la persona, cómo se peinó, su estilo general, ¿no? Un buen ejemplo de esto es, la mayor parte de la gente trata de adivinar qué profesión soy. Lo más común que obtengo, me dicen, es policía y Estados Unidos, es un marín de los Estados Unidos. Nadie dice, yo apuesto que sos psicólogo. Nadie, no sé cómo se debería ver un psicólogo, pero para la mayoría de la gente yo no me veo como un psicólogo. Lo que entonces es que estamos buscando y recordamos, buscamos, estamos buscando información que sea consistente con nuestras hipótesis y predicciones e ignoramos y dejamos de lado y nos olvidamos de información que parece no consistente con lo que nosotros predecimos. Y se muestra que el profesional de la salud mental capacitado lo hace igual de mal que la gente no capacitada y que la experiencia no los hace menos probables a estar haciendo todo esto. ¿Cómo funciona? Por lo menos de seis maneras. Según la investigación, de manera activa, estamos buscando información que sea consistente contra nuestras hipótesis. Por ejemplo, los clínicos piden ejemplos de problemas. Si uno trata de hacer algún tipo de diagnóstico, va a empezar a listar síntomas o una análisis funcional. En ciertas terapias uno busca, bueno, denme ejemplos de situaciones problemáticas. Nos olvidamos muchas veces de preguntar a las personas, cuando le va bien, cuando las cosas funcionan mejor para usted, tomamos la información que esperamos nomás, la pedimos. No pedimos información de manera activa, ni la buscamos, información que pueda ser inconsistente con nuestra hipótesis. Y los clínicos muchas veces no ven ejemplos de cosas que están funcionando bien. ¿Qué otras cosas sí le están funcionando bien? Podemos decir, esta persona no sabe de lo que está hablando. Probablemente eso no pueda ser cierto, cuando nos dice algo que no es coherente con lo que pensamos. Recordamos la información de manera más consistente, más que la información no consistente. En general nos olvidamos la información de que es inconsistente. Y en general recordamos, entre comillas, el comportamiento que no ocurrió para poder recobrar información que empuje nuestro conocimiento, la creencia que teníamos de entrada, nuestra creencia. Entonces, de sesión a sesión a sesión, con los clientes, yo estoy... Es más probable que yo preste atención a y recuerde, entre comillas, información sobre ese cliente que sea consistente con mi creencia e impresión inicial de ese cliente. Y con el tiempo, la visión constructiva, construir una visión del cliente que sea asesgada e incompleta e imprecisa. Sabemos que la secuencia a la cual la información se brinda hace una diferencia. Cuanto antes en una entrevista el cliente empiece a hablar de sus problemas, más probablemente, y más perturbado, es probable que aparezca. Esta misma información, si aparece después, no va a tener el mismo efecto en nosotros. Y uno ver los problemas como más serios y con mayor probabilidad de mejorar, pueden disminuir mi capacidad de intentar hacer un tratamiento. ¿Importa la experiencia clínica? No hay ninguna evidencia de que la experiencia clínica que puedan tenerlos los haga menos sesgados. De hecho, aumenta con la experiencia clínica, porque la confianza sube y el riesgo de la incompetencia se incrementa también. En estas evaluaciones, Scott también dio muchos ejemplos de gente que dice yo veo con mis propios ojos que mi cliente está mejor, está mejorando. No necesito su investigación. Yo quiero creer que soy efectivo, entonces es más probable que perciba mejoras, mismo que no existen en mi cliente, o exagerar el grado de mejora, o atribuir mejora a mis intervenciones. La investigación dice que lo que hay hace diferencia del resultado de un paciente, demuestra en general que quizás el 15% de los resultados de terapia pueden tener que ver con unas técnicas específicas utilizadas en relación a ciertas teorías específicas. Entonces yo expliqué tal teoría, mi teoría mejoró, mi cliente mejoró. Puede haber mejorado, pero hay una gran cantidad de cosas que son la fuente de esa mejora. Y yo voy a decir que es por lo que yo hice con esa cliente en mis sesiones de terapia, y por eso mejoró al cliente. Número 3. Confirmación de comportamiento respecto a las expectativas. Encontramos situaciones con otra gente con expectativas o predicciones respecto de cómo esa persona se va a comportar. Nuestras expectativas nos llevan a comportarnos de manera tal respecto a esa presa que toman de esa persona o el comportamiento que se espera, mismo si era el que no queríamos o no nos gusta. O sea, si yo espero que seas mal educado conmigo, es probable que yo me comporte con vos de manera tal que haga que vos termines comportándote mal educado conmigo. Eso lo uso como evidencia, es decir, yo tenía razón, esta persona es una persona mal educada. Entonces, ver lo que uno espera fortalece nuestras creencias, nuestras propias expectativas y creencias. Por eso los psicólogos lo llaman la profecía autocumplida. ¿Importa el género? Sí, importa. Muestra que los hombres son más probables que las mujeres de obtener comportamiento de otros. La mujer es más probable de brindar ese comportamiento esperado a otros. Esto se ve exacerbado, exagerado, cuando el hombre está en una posición de poder y la mujer está en un rol de subordinación. Esto es interesante. Si volvemos 30 años atrás, por lo menos en los Estados Unidos, la gran mayoría de psicólogos clínicos eran hombres y la gran mayoría de clientes o pacientes eran mujeres. Y por hoy, eso sigue siendo cierto. La mayoría de clientes, de pacientes son mujeres. Pero ha habido un cambio completo donde la mayoría de practicantes en psicología o profesionales en psicología sean mujeres. Entonces es menos probable que haya ese sesgo, por lo menos no el que había hace 30 años. Pero esto lo veo en todo el mundo. Pregunto dónde hay hombres en Polonia, Portugal, los programas de psicología. Son 90% mujeres en todo el mundo, en las universidades. Los efectos sobre el autoconcepto, cómo el comportamiento de manera consistente con lo que espero, para afectar mi propia visión de mí mismo. Cuando nos comportamos como creemos que la gente espera que nos comportemos, incorporamos ese nuevo comportamiento dentro de nuestro autoconcepto. Esto es más probable que ocurra en situaciones que alientan a la gente a ver sus comportamientos como indicativo de rasgos o disposiciones, tal como sucede en una terapia. Entonces, esto ocurre cuando la interacción es repetitiva y se prolonga a lo largo del tiempo. Esto es lo que pasa a lo largo del tiempo en las sesiones de terapia. Nos vemos seguido con la misma persona. Puede ser que una persona sea más vulnerable a esto que en un encuentro social existe la inclinación del terapeuta de que está en una posición de poder. De alguna manera el terapeuta está en una posición donde tiene atribuciones respecto del comportamiento de su cliente y el cliente incorpora lo que pronunció el terapeuta en su propio autoconcepto o concepto de sí mismo. Y le dice, le terminan diciendo al terapeuta lo que él cree, que él espera, o él o ella espera escuchar de él o ella. Y entonces se llena, completa ese círculo de que cree, está escuchando lo que esperaba escuchar. Entonces, tenemos confirmación de comportamiento, de las expectativas. Esto, combinados, llevan a este sesgo de exceso de confianza. Esto no podemos resaltar lo suficiente. La gente no se da cuenta de ese exceso de confianza que tiene en sus propias intervenciones terapéuticas. Lo que se muestra es que la mayoría de la gente se ve mejor en casi todos los temas que la mayor parte de la gente. Esto también es cierto de los clínicos practicantes. Por supuesto, el éxito en la terapia depende de la esperanza y la esperanza de mejorar. Un 50% tiene que ver con un 50% de las posibilidades de lo que sucede en terapia. Los terapeutas tienen que escuchar que existe esta esperanza. Si yo soy de tu cliente y te veo confiado en lo que haces, yo también probablemente te voy a ver como competente en lo que haces. Y eso es todo un círculo positivo. El cliente no quiere escuchar al terapeuta decir, la verdad, no tengo idea de lo que estoy haciendo acá. Y déjame ser sincero. Esto brinda una motivación importante a terapeutas y clínicos a que suenen y se sientan confiados y muchas veces no están, cuando no lo están o no lo son. En general no tenemos ningún nivel de conciencia de nuestros propios sesgos. Es nuestro punto ciego de los sesgos. No los vemos. Hay gente con expectativas y predicciones respecto de lo que se va a decir y cómo se va a comportar. Entonces, selectivamente, recopilamos invidencia que concuerde con nuestras predicciones y tomamos el comportamiento respecto de nuestras predicciones. Entonces, nos probamos como correctos una y otra vez y a medida que decimos, yo tenía razón, yo tenía razón, una y otra vez, nuestra confianza en nuestro criterio aumenta. Pero nuestra precisión no mejora de la misma manera. Tenemos esta tremenda confianza y esta brecha tremenda con lo que es la precisión y la realidad. Hay un análisis entre la correlación de 1.15, esta experiencia y precisión, lo cual es pequeño, pero es realmente importante. Y a medida que aumenta nuestra confianza, lo más probable es que nuestra vigilancia, nuestra supervisión de estar confirmando información, disminuye, lo cual lleva nuevamente a ese círculo. Otro problema grande, la confianza del profesional en su criterio aumenta a medida que la información sobre el cliente aumenta. Alguien que está haciendo un ensayo psicológico, tiene esta prueba y esta otra prueba y luego está otra prueba y la otra más. Y hay cinco horas más de entrevista. La persona dice, o está pensando, cuanto más información yo recabe, más precisión van a ser mis percepciones de esta. La actitud de las impresiones, juicios, decisiones y prevenciones, casi nunca recibimos una especie, bueno, de feedback o de datos de largo plazo, cómo es que va de aquí a seis meses o un año y demás. Entonces empezamos a entrar en una especie de estrategia de procesamiento de información defectuosa, como las que dijimos antes. Entramos en este feedback positivo, los clientes nos dicen que están más estresados de lo que realmente están o más angustiados de lo que realmente están. Entonces, al igual que la mayoría de las personas, nosotros creemos que somos efectivos y crece nuestra confianza. Y un resultado es que los terapeutas, probablemente con menor, digamos, probabilidad, puedan obtener una capacitación para mejorar. Yo tengo 20 años de experiencia, hace un toque de trabajo, entonces, ¿por qué voy a ir a un taller de capacitación para aprender algo? Y un metaanálisis de Spengler y Pilippis del año pasado, examinó 113 estudios de más de 40 años, incluyendo 1.500 clínicos, y vieron que hubo una mejoría, pero leve, en la precisión de toma de decisiones, con una mayor experiencia, con un efecto de .146. La verdad es que no sé bien qué es esto. Pero bueno, este número es tan pequeño que la conclusión fue esta. Esto plantea varias dudas o cuestiones serias respecto de los beneficios de la educación, el tiempo invertido, el tiempo invertido, la experiencia. Entonces, es decir, ¿por qué nos tenemos que molestar, incapacitar a otros, cuando la experiencia en definitiva pareciera que no los está ayudando? Otro metaanálisis de 36 estudios, más de 40 años, 1.400 médicos, y una variedad de predicción diagnóstica, otras pruebas, evaluación de riesgo de violencia, resultados de tratamiento, y se ve una relación estadísticamente significativa, aunque pequeña, en términos de la variabilidad en confianza, con un 2% de la variabilidad en exactitud. De vuelta, un número que tampoco marca una gran diferencia que nos podría satisfacer. Entonces, esto vuelve al ciclo o al círculo vicioso. Empezamos, por ejemplo, con una definición muy vaga de trastornos mentales, y un diagnóstico o criterios también bastante vagos en los distintos manuales diagnósticos que en definitiva dejan mucho lugar para interpretación, libre interpretación. Entonces, tomamos y hacemos juicio respecto del sesgo y el error inconsciente. A veces tenemos más confianza, creemos que somos mejores de lo que somos, y la experiencia en definitiva no nos ayuda a mejorar. Todo esto nos lleva a ser más laxos en la vigilancia que tenemos en estos sesgos y errores. Y los clientes, por lo general, están de acuerdo con lo que les decimos, y utilizamos ese consenso como evidencia de que estamos en lo cierto. Esto nos lleva a más confianza en nuestro trabajo y, además, a menos vigilancia en lo que hacemos, lo cual, además, puede llevar a sesgo y errores y de esta manera una y otra vez. Es terrible, ¿no es cierto?, el panorama. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero decimos, ¿qué es lo que no va a funcionar? Lo que no funciona es decirle a la gente, bueno, va a tratar de equilibrarte un poco más, equilibrar un poco más a los clientes. No, eso no ayuda. Una visión más equilibrada del paciente, eso no ayuda. Y también advertir acerca de estos sesgos tampoco parece ayudar. Aunque alguien me diga que estás actuando de una manera en particular, bueno, creo que es indicativo de la personalidad. Me quedan... Bueno, ya casi termino. Capacitar a las personas a que recaben más datos sobre los pacientes. Bueno, esto aumenta la confianza, pero tampoco ayuda demasiado en el proceso. ¿Qué sí podría funcionar? La investigación sugiere que hay que preguntarles a las personas que nos den razones por las cuales podrían estar equivocados. Es decir, por ejemplo, sonás bastante confiado con lo que decís. Decime alguna razón por la cual pudieras pensar que estás equivocado. Es decir, dejá de pensar que haces las cosas bien, sino pensá un poco que podría estar mal. O proporcionar un feedback sistemático que demuestre que saben menos de lo que en realidad creen que saben. Bueno, y de esta manera tratar de tener un feedback objetivo del profesional. Además, si están forzando alguna situación con el cliente, bueno, anticipar, tener algún tipo de conversación con el cliente, un diálogo para explicar los razonamientos, puede ser una supervisión, una conferencia de casos, cuando alguien desafía un poco más la cuestión y nos pone en esa posición para ver si nos ponemos a la defensiva o no. O también intencionalmente podemos considerar alternativas a sus puntos de vista. Si intencionalmente también demoramos el hecho de formar una impresión sobre el paciente, eso también puede evitar sesgos. Y si pudiéramos reducir la intensidad cognitiva, eso sería, por ejemplo, transformarnos en un observador pasivo del trabajo. Por ejemplo, observar los videos de alguna sesión grabada, que el supervisor la revise, y ver no solamente la conducta y el comportamiento del cliente, sino cómo nosotros, como Tener Pautas, nos movemos y nos comportamos, y esto podría indicar algo de nuestro manejo con el cliente. ¿Qué más se puede hacer? Manejar mejor el estrés. La investigación sugiere que los errores y los sesgos en la percepción y las malas decisiones más probablemente ocurran bajo situaciones de estrés y en incertidumbre. Entonces, manejo del estrés nos puede ayudar para marcar una diferencia y que ustedes sean mejores al momento de tratar a sus pacientes. Entonces, también podemos esforzarnos por adoptar lo que se llama un conjunto de evaluación en lugar de un conjunto de acciones. Bueno, un conjunto de acciones significa que mi objetivo es hacer algo para cambiar una situación. Mientras que un conjunto de evaluaciones, ahí tengo el objetivo de formar una impresión para entender y determinar cómo hay la otra persona. Esto es un poquito similar a lo de Daniel Kahneman, que se llama pensar rápido versus pensar despacio. Bueno, pensar rápido es adentrarnos en el futuro, confiar en el futuro automático, no requiere esfuerzo, no hay control voluntario. Son impresiones, intuiciones, sensaciones o sentimientos que pueden llevar rápidamente a una acción mal considerada. Pensar despacio, sin embargo, es decir, la evaluación es deliberada, no requiere esfuerzo, requiere concentración, requiere pensamiento complejo, sentido de agencia, control. Por lo general, se moviliza cuando hay un... Se detecta un error de pensamiento rápido, pero también se puede usar para prevenir errores. Esto sería, por ejemplo, un pensamiento sin profundidad o de manera más profunda. Tenemos que pensar que podemos lograr estas cosas, ¿eh? Y si lo logramos, vamos a tener más probabilidad de ser abiertos a la nueva información, más probables de considerar la variedad de perspectivas, vamos a tener menos probabilidad de comprometernos con el error, menos probabilidad a un cierre prematuro y menos probabilidad de actuar con impulso. Bueno, después de 30 años de trabajar con mis estudiantes, creo que muchos de estos resultados, ¿eh? Yo los llamo como este deseo que tengo yo en exceso de ayudar. Y siempre les digo a los alumnos con los que trabajo, por favor, no traten de ayudar a la persona, al paciente o al cliente, sino que el trabajo de ustedes es comprender a esta persona. Y si tenés ese gran impulso de ayudarlo, ojo, porque quizás podés entrar demasiado rápido a ayudarlo y no necesariamente trabajar con la evaluación. Entonces, con el tiempo, tu cliente y vos tienen que poder desarrollar una impresión consensuada de los problemas de él y juntos tienen que poder elaborar los cambios que podrían mejorarlo. Pero si vos, muy rápido, enseguida tratás de arreglarle la vida, pensás que es correcto y no. Seguro que vas a cometer más errores. También sería útil poder manejar, digamos, las habilidades de escucha, rogerianas, no directivas, del paciente. Y esto también va a bajar un poquito el ritmo en la relación, escuchar mejor. Yo con mis alumnos, bueno, les enseño la conceptualización, las habilidades de conceptualización, de terapia cognitiva, conductual, pero también estas habilidades de escucha no directivas, porque esto es lo que los va a ayudar a desacelerar el proceso y a evitar que ellos salten a conclusiones y salten a darles un consejo ante el tiempo. También es muy útil tener una conciencia o saber acerca de la investigación, ejercer también la humildad. Esto nos va a ayudar a ejercitar también la vigilancia. Podemos decirle al paciente que nuestro trabajo no es ayudarlo, sino más bien formar esa impresión de su persona. Cualquier feedback de consulta, eso siempre nos va a poder ayudar para profesionalizarnos. Y también tenemos que esforzarnos por convertirnos, como mencionó Scott antes, de alguna manera convertirnos en un científico clínico local. Bueno, George Stryker decía justamente que el entorno clínico puede considerarse como el laboratorio del médico o del clínico y tiene que abordarse con la misma disciplina, pensamiento crítico, imaginación, abertura, a la falsificación y el rigor que caracteriza a la ciencia en el laboratorio tradicional. Este médico o este clínico, digamos, científico, es curioso, consciente de todos los abordajes, es múltiple, es flexible, no es rígido, observa sistemáticamente y objetivamente, es escéptico sobre sus propias observaciones e impresiones, es consciente de los valores personales y de los sesgos para poder entender mejor a las personas. Este científico forma hipótesis comprobables, reúne datos objetivamente para testearlos, los reformula si los datos son inconsistentes. Este científico también es consciente, como dijo Scott, de las intervenciones, de la investigación, de los hallazgos, es paciente y tiene que ser tolerante a las ambigüedades y a las incertezas. Si nada de eso nos funciona, bueno, conviértanse en budistas. A ver, hay dos principios prácticos del budismo, uno es el mindfulness y la aceptación. El mindfulness significa estar en el momento, prestar atención a la persona con la que estamos, con quien conversamos, percibir a esa persona sin prejuicios, sin preconceptos, sino con curiosidad y con pasión, algo que deberíamos hacer con nuestros clientes o pacientes. Y la aceptación, me quedan dos minutitos, bueno, me quedan media diapo, así que voy a hablar tranquilo. La aceptación de los clientes, la aceptación de nuestra propia humanidad, probabilidad de cometer errores, esto nos puede llevar a mayor conciencia y quizás también tener menos errores y sesgos y mayor precisión. Bueno, voy a terminar con una cita que resume este mensaje. El escritor americano Mark Twain, famoso por Tom Sawyer y otras obras tan importantes, no sé si se traduce esto al español, pero él decía, no es lo que no sabés que te va a meter en problemas, es lo que sabés con seguridad que realmente no lo es. Muchas gracias por su atención. Creo que queda tiempo para la pregunta, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.